Bueno, para hoy, San Julio, pues ahorita se está botando lo que es, hombre, ¿a qué calor va yo? Un poquito, y ahorita, ¿por lo? Ahorita, a cortar es, a cortar. Ya vieron, todo lo que hacen los chicos ahí. La verdad que, toda una vida cuesta. Cortan el hierro y se cae ahorita. Ahí trae el jumbo, la manuela también, ¿ve? La gaseosa. Ya va quedando poco a poco, ¿va? Ya, gracias a Dios, ya va. Después de que se empezó a derrumbar todo, y da lástima. Son dos hierros. Es cierto, como en un Julio, rápido se va, ya es puro... El jumbo hay que decir, guay, solo, ¿eh? Ahí anda Dani también, ¿ve? Ah, sí, ya ahorita, pasamos los tres, ¿ve? Ah, sí va. Ayuda, ayúdese, mira aquí un poco, por favor. Ay, pudo, ya se cortó lo que es. Ya solo queda ese pedazo. Ya solo queda ese pedazo. ¿Y eso dicen? ¿Te va a cobrar? Sí, ese es puro, bro. Pai, pudo. Ay. El dedo te va a quitar. ¿Ves que ya aquí chan es? Ay, ya no puede, papá. El mamado con una patada lo tira. Con el mamado no se puede. ¿Va mamado? Sí, mamá. Ahí está un Julio ya, ya disfrutando del agua. Cancha estar más en el sol, ¿va, un Julio? No, pero cancha más para ellos, porque tienen que estar todo el santo día. Sí, la verdad que se cansa. Allá afuera hay dos muchachos. Sí, este lo puede llevar. Sí, sí, es cierto. No, pues ya casi va terminando y ya es este y el otro que le queda allá va del otro cuarto. Va a terminar. Ya ahí es más suave, ¿sentí yo o no? Sí, aquí está más suave. Ya va. Sí, puede. Ahí está la que está a nosotros dos que se ha botado también, ¿ve? Ya que fue el de aquí. Fue este pedazo de corredor que se... Yo así, siguió los consejos de Julio con la patada, no estaba botando. Y también por aquí, ahí está la lámina, ¿verdad? Ahí está la lámina, ya está solo botonera. Ah, sí, porque en el otro cuarto, en los otros dos cuartos también no habían quitado, ¿verdad? Lo que se quitó aquí de costaneras y tubos, ahí están. Son las pequeñitas. Y estas se van a soldar con las nuevas que se compran. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué sabían? Estaban buenas las botoneras. Y aquí están las láminas nuevas, ¿verdad? Aquí están las láminas nuevas, ¿verdad? Láminas, capotes, ya están todos listos. Y pues aquí están... Se están soldando las otras, ¿verdad? Sí, pues porque si no, más gasto. Buenos días. Buenos días. Si no, más gasto también, pues. Es mejor si se pueden usar, se usan otra vez. ¿Y este va a ser para tirón, entonces? Sí, este ya tiene muy alto tirón. Son largas, mira. Son dos costaneras y cincuenta. Un centímetro. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Serían doce punto cincuenta. De un solo. Ahí está, miren, sí quedó, la verdad, sí quedó de más... De algo alta, digámosle. Más alta que la casa que tenía por una hilada más va. Sí. Por una. ¿Ya todo terminado? ¿Ya? Ya. Ahora no se va a ir. Vamos a ver lo último. Esto es lo último de arriba, se va al techo y ahí queda. Ya con techo ya es otra cosa, ya. Gracias a Dios ya se pudo... Puerta de allá enfrente, la pasamos para allá y aquí también. Sí, pues porque aquí, digámosle que esta puerta es la principal. Ajá. Y ya la otra es para su cocina de la Manuela. Sí, pero como tenemos dos puertas allá adentro, esas puertas las vamos a sacar. Para ponerlas ahí. En la cocina y la otra allá. Sí, pues porque ya adentro ya es, digámosle que es solo para ustedes, ya más adelantito se pueden comprar las puertas allá. Lo importante es la entrada, pues porque si no... Si no puede entrar gente, dijo, está pegado. Sí, pues como pueden ver, ahí se está llevando a cabo, ya casi por terminar la casa de yo. ¿Qué, mi amor? Ya el repello, ya lo último, ya que queda. Sí. Sí. Ale, vamos, echándonos, no lo habían sofocado más porque por tal razón, ya lo dije. Y entonces... Pero ahí se va más avance, se va a ir grabando. Sí, eso, cada avance ya va, pero cada avance es grande. Ya cuando esté la lámina, porque ya solo son estos dos cuartos que faltan para la lámina. Los otros dos, ¿verdad que le habían quitado la lámina, va? Sí, solo para subirle otro poco de globo. Una hilada. Aquí era más grande, más alto, digamos. Entonces tenían que anivelar la caída de agua. Ajá, porque no iba a caer feo. Sí. Bueno, les voy a dar un enfoque. Le voy a dar un enfoque, sí, a lo lejos, amigos. Esto va a ser la vista de lo que se está haciendo, ¿verdad? Esto va a ser la... Bueno, se ve un poco oscuro. Bueno, esta es la vista. Esto va a ser la entrada. La puerta central, ahí va a estar. No se mira tanto, hombre, ese teléfono. Como que me está fallando este teléfono. Vamos a enfocarla. Ahí está, miren. Esta será la casa. Este es lo que es la cara de la casa, dijo. Una ventana en cada lado y las puertas en medio. Qué bonito. Hoy, si el sidontono le va a dar tiempo, pues va a poner lo que es el laminado arriba de una vez. Y, pues, si no le da tiempo, pues solo va a lograr poner las costaneras y todo. Y, pues, de verdad. Sí, cuatro. Tres. Tres, tres, cuatro. Una sala. Ajá. Ah, sí, pues. Va a ser cuánto, pero hasta cuándo ya se... Tiene la sala. Para se sienta. Ajá. Primero ya se lo probé en el teléfono. Ahí es tu. Ahí es tu. Ahí es tu poco a poco, es mejor llevarlo. Sí. La verdad que sí. Luchando, la verdad que luchando, eh... No, malgazando casi el dinero, ¿verdad? Pues, sí, se puede hacer eso. La verdad que se los felicita a los dos. Y no, y la verdad que sí. Ya va grande la casa. Y lo bueno que es que se va a poner la lámina, es que es lo más principal. Porque igual, pues, a veces, sin estar sin lámina ahí, es feo. Sí, es feo. Y, imagínate, si se hubieran quedado sin lámina adentro en los cuartos. Y si no se arrastra un cuarto nuevo, se hacen... Se juegan las cosas de adentro también. Sí. Y si no se arrastra un cuarto, lo que es esto, y queda igual que de tu mamá. Ajá. Sí. Así habíamos pensado. Lo que pasa es que este estilo de la casa va a quedar así como la de la ciudad, digamos. Así habíamos... Cerradas. Así habíamos quedado al principio de nosotros, pero como... Hay veces que la mera verdad que casi no descansamos. Descansamos casi de este lado. Si no hayan doña Cristina sentada ahí, nos vamos para allá a nosotros. Igual por los niños, porque como está abrida acá y tal. Y como le digo, es como no nos echamos también y como los bebés... Miren, allá está el angelito. Ahí se lo pasa. Se siente más fresco aquí que de este lado. Pero lo que pasa es que como para allá está la sombra del mango. Es cierto. Ya fui a ver y quedó, ya va quedando ahí ya. Sí. Lo más importante también es el baño. El baño, sí. Sí, ahí la llevamos. Bueno, esto tal vez van a decir, ay, pero que la casa quedó abajo el mango. No, el mango se va a desmochar, miren amigos. Porque el mango está topando en la casa y además hay como dos ramos metidas adentro. Todo lo sentimos bastante por el manguito, pero le vamos a quitar una buena parte. Una buena parte le van a quitar. Sí. Y también la leche se tiene que quitar porque las hojas y cuando se pura ahí... ¿Pudra la lámina? Sí, y los mangos. Los mangos chucos. Los mangos chucos. Y como no digamos que uno no se sube cada poco a la lámina también. Es cierto. Bueno amigos, la verdad que me siento contento. Y a las personas pues... A las personas que les gusta ver a alguien que está contento, pues pueden dejar ahí su comentario felicitando. Y pues si a otras no les gusta, pues... Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Y a otras personas que no les gusta ver a otras personas contentas porque ya van tirando su veneno. Pero igual se les bendice. Sí, es cierto. Pero bueno, yo la verdad que estoy muy agradecido con Dios, ¿verdad? La verdad que Dios me ha dado la fuerza. Nos ha dado la fuerza con mi esposa. Pues si Dios no nos da la fuerza, pues nosotros no podemos salir. Pero ni para caminar. Y pues Él es el que me ha dado la fuerza con mi esposa. Y pues los dos estamos ahí. Y pues me siento contento con ella, ¿verdad? Por apoyarme. Tal vez nosotros hemos aguantado en comprar algo. ¿Por qué no desea uno? Va una su platera, un su sofá. Y una su estufa o algo. Pero nosotros no los hemos comprado por tal razón, por la casa. Sí, porque también no puedes comprar todo lo que ya trajo. Yo así decía al principio, yo dije, yo voy a comprar una mercancera. Porque este querido es una mercancera. Y él me dice, si lo compramos, no hay donde ponerla. Si lo ponemos aquí adentro, más sentencia. Entonces empezamos a planear sobrevolar la casa. Es cierto, ya ahorita pues ya hay un espacio. Entonces ya ahorita pues manos a la obra con mi esposa. Y pues ahí vamos. Ya primero adiós. Es cierto. Y a las personas pues que están contentas pues se les agradece. Y pues los que quieran pues pueden dejar un comentario. Así que nosotros nos pedimos agradeciéndoles a todos por vernos también. Y pues por dejar su comentario. Que Dios los bendiga. Y también me siento muy contento a las personas que están bien de salud. Y a los que les está yendo bien pues que Dios me los guarde. Adiós. Adiós.